Quiero compartir con ustedes un poco de lo que es mi espacio de trabajo. Aquí esta en mi oficina es donde ocurre lo que es la preparación del material para capacitación o donde escribo los proyectos de investigación o bien las publicaciones que ustedes conocen después como proyectos científicos o como artículos. Aquí básicamente ocurre la mayoría del trabajo de oficina y es importante que conozcan porque generalmente presento cosas del campo. Aquí también tengo bastante material para mostrarles y poco a poco lo haré, material que tiene que ver con las especies de pinos que estudiamos o las especies de coníferas o de encinos. Aquí tengo muestras que quiero compartir con ustedes. Entonces cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer o dejar comentarios en este espacio y me daré un tiempo para contestarles. Pues además de darle la bienvenida quiero decirles que bueno he decidido hacer un blog aunque ya tengo algunos videos subidos en mi canal de YouTube. Quiero ser más consistente, más frecuente y quiero abordar varios temas relacionados con lo que es la sanidad forestal, la salud forestal y la silvicultura. Yo creo que es muy importante para todos los que trabajan o trabajamos en cuestiones de salud forestal conocer más sobre la silvicultura o darle la importancia que merece. Porque muchos tratamos de enfrentar los problemas de manera directa, es decir, vemos a la plaza siempre como el enemigo principal y sin embargo a veces esa es la causa inmediata. Pero la causa de fondo es otra y es entonces necesario ampliar nuestros conocimientos sobre ecología forestal, silvicultura. No solamente saber sobre entomología o patología y métodos de control, sino en un contexto más amplio conocer todas las áreas que tiene la ciencia forestal para que cuando se presente un problema se aborde de la mejor manera. Entonces yo los invito a consultar con frecuencia este canal de YouTube, ahí van a encontrar alguna información que a ustedes alguna les será útil y si tienen alguna sugerencia sobre temas específicos me las pueden hacer llenar. Yo por lo pronto he pensado en hablar sobre las diferencias que existen entre la sanidad y la salud forestal, sobre el cambio climático y su impacto en el bosque o en los disturbios naturales que ocurren en el bosque, las interacciones entre problemas de salud forestal y la ecología forestal, aspectos específicos sobre grupos de insectos como son los escarabajos descortizadores, los insectos barrenadores, así como los famosos defoliadores de pino. Estos son grupos de insectos de mucha importancia y entonces vamos a hablar en forma detallada, de manera breve pero detallada sobre estos aspectos. Yo los invito a que consulten pues en el futuro los videos que yo vaya produciendo y ojalá alguno de ellos les sea de utilidad. Por lo pronto me despido y que estén bien.